Arkansas, Estados Unidos, algunas parecen inofensivas, otras provocan temor, incluso llegan a causar fobia, pero a las arañas siempre hay que prestarles atención, pues la picadura de algunas puede causar daños irreversibles, como el caso de una mujer de Arkansas quien asegura que le tuvieron que amputar una pierna tras haber sido mordida por un arácnido. Kiara Bolton, madre de tres hijos, tuvo que ser ingresada a la sala de emergencias del Hospital Street. Francis en Memphis, Tennessee, luego de sufrir una mordedura de una araña cuando se encontraba en un evento con unos familiares. Lee también, video, águila real ataca a niña al confundirla con presa, estaba viendo a mis pequeños primos en el baile de graduación y su padre comenzó a preguntar, ¿por qué cogeas?, ¿qué pasa?, contó Kiara W. R. R. G., afiliada de CNN, creo que me picó una araña. Y él dice, bueno, ¿de qué tipo crees que es? Una reclusa parda, lee también, el peligro mortal de la araña violinista siendo diabética desde sus 10 años de edad, la mujer acudió al hospital, donde le recetaron un medicamento para la picadura. Sin embargo, Kiara manifestó que tres días después de la mordedura un dedo del pie se tornó negro, por lo que regresó al hospital y le dijeron que tenía que se lo tenían que amputar. Kiara ha tenido siete cirugías después de esa ocasión, que según ella, son el resultado de la picadura de la araña reclusa parda, pues poco a poco la gangrena continuó avanzando por su pierna, aunque el hospital no pudo hablar directamente sobre el caso. La araña reclusa parda es una de las más peligrosas del planeta por su potente veneno, que junto a la viuda negra, es de gran importancia médica, pues su picadura puede causar lesiones que se derivan en gangrenas. Este arácnido habita en el aire libre entre piedras, cúmulos de madera o leña o en el interior de lugares oscuros, en esta nota, arácnidos araña reclusa parda picadura amputación pierna gangrena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!